Me gusta la Navidad porque noto que la gente se quiere mucho más. Siento que el espíritu del niño Jesús renace en mi corazón. La Navidad nos llena de paz, amor y alegría. Me encanta la Navidad porque compartimos en familia. Y a mí porque me traen regalos. En Codcredi, la Navidad es motivo para dar gracias a Dios por todos los recibidos. Deseamos que tus metas y anhelos se conviertan en realidad en este nuevo año. ¡Feliz Navidad! Codcredi, tu confianza en cooperativa. Atención ingenieros y compañías urbanizadoras. Asfalto Colón, con más de 25 años de experiencia, ofrece sus servicios de asfaltado tanto al sector público como privado. Especialista en asfalto de calles, aceras, contenes, parques, encarches, impermeabilizante de techo, entre otros servicios. Estamos en la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 2 y medio, en Navarrete, Santiago. Comuníquese con Tito Colón a los teléfonos 829-798-3850 y 829-529-6367. Ya no son cosas del pasado, ahora contamos con asfalto Tito Colón. La Asociación de Caficultores Villatrinas realizó ayer un recorrido por las instalaciones de la planta de procesamiento de café, así como también por la finca experimental ubicada en la zona montañosa de la cordillera centetrional. El presidente de la Asociación de Caficultores Villatrina, José Apolinar Hilario, presentó varios proyectos y planes que tienen carpeta la institución que agrupa a productores de café de todo el país. La primera es que necesitamos que se designe uno o varios equipos para trabajar la titulación de nuestras parcelas de los caficultores, porque en más de un 80% esos dignos productores no tienen título de propiedad. ¿Cuánto vale invertir en una tarea de café? Está por encima de los 20 mil pesos, aproximadamente 400 dólares. Entonces, cuando usted tiene más de 50 tareas, esos 800 mil pesos no le dan. Los proyectos fueron presentados al director ejecutivo del Instituto Dominicano del Café, Leonidas Batista Díaz, quien informó que el gobierno tiene una cartera de préstamos de mil millones de pesos destinado para el financiamiento de la producción de café a través del Banco Agrícola. Eso quiere decir que la voluntad está expresa, que lo que hay que saber es canalizar esa voluntad orientando al productor, al caficultor, para que vaya al Banco Agrícola y acompañado del técnico del Instituto Dominicano del Café, el del Banco Agrícola, que va a llenar los requisitos puramente y simple de aceptar la solicitud porque es un crédito tasa cero, sin impedimento alguno, si el productor puede tener deuda contraída con el Banco Agrícola de ocasiones anteriores, por sequía, por lo que fuera, o porque no cosechó lo suficiente. José Apolinar Hilario y el director de Codo Café encabezaron un recorrido por la planta procesadora de café Villatrina y por la finca experimental de la Asociación de Caficultores. En medio del rebrote de la pandemia del COVID-19, pese a que Colombia es uno de los países más afectados por el repunte del coronavirus, su presidente dice que la realización de 150.000 pruebas por día le ha permitido un alto nivel de control de la enfermedad. La tasa de letalidad que Colombia ha tenido es una tasa de letalidad del orden del 2.8%, está por debajo del promedio mundial. Y cuando lo miramos a la escala de ciudades capitales, comparativamente con ciudades de América Latina, la tasa de letalidad que vemos en la región también nos permite a nosotros tener una luz de optimismo. Buenos Aires se convirtió en el escenario de protestas de una gran cantidad de argentinos a favor y en contra de los debates en el Congreso con relación a un proyecto de ley que de ser aprobado permitiría el aborto con pocas limitaciones. Creo que el aborto no es la solución, creo que el aborto es tapar agujeros, es permitir un asesinato de alguien que no hizo nada, sea la razón por la que sea que nació, que se formó. Nuestra constitución y nuestro código civil y comercial declara ser humano a la persona en el momento de su concepción. Esto tiene leyes jurídicas, ética, filosófica, religiosa, científica y biológica. Finalmente este viernes continúa la caravana de migrantes que salió el pasado martes del poblado de San Pedro Sula en Honduras con el fin de llegar a Estados Unidos antes de que finalice el presente año. Andrés Bonella, Resumen Internacional En otra información, el Movimiento Social y Popular de Santiago exigió a las autoridades que le obligue a los funcionarios corruptos devolver el dinero sustraído al Estado Dominicano. El Movimiento Social Popular y Activista de los Derechos Humanos de Santiago exigieron a las instituciones que persiguen la corrupción a devolver el dinero robado al Estado Dominicano. Con respecto a la lucha contra la corrupción, nosotros aspiramos a que no se quede solamente en esos 11 ciudadanos, si lo podemos llamar ciudadanos, que son delincuentes, sino que hay que llegar a los verdaderos responsables de quienes se han robado miles y miles de millones de pesos del pueblo dominicano. No solamente cárcel, sino que también el dinero robado debe ser recuperado, comenzando con embargar y quitarle todas las propiedades que de manera espuria tienen esos funcionarios. Así están las informaciones del norte de la República Dominicana. Ahora los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite.